bienvenidos a milenio cero hoy amigos del misterio nos vamos a introducir en las profundidades de un símbolo es un símbolo de poder y es de poder porque precisamente la sociedad secreta la sociedad antigua que viene utilizando este símbolo precisamente tiene un gran poder y este poder es el que vamos a analizar dentro del mismo símbolo que ellos si se fijan se trata de una pirámide inacabada en la parte de abajo de esa pirámide estaría representado el pueblo llano la gente que tiene menos poder adquisitivo después como va escalonada cuanto más poder adquisitivo tú tengas más alto estarás dentro de esa pirámide hasta llegar a aquellos que nos gobiernan y nos gobiernan desde la sombra más arriba de la parte porque la parte de arriba de la pirámide es una parte inacabada es una parte de la pirámide que está inacabada dentro del símbolo porque no nos dejan ver son gobernantes que están la gran élite de arriba cúspide de la pirámide no hay manera de poder vislumbrar que sabemos que hay gente sabemos que tiene mucho poder pero no sabemos quiénes son y es por eso que no les podemos poner dentro de esta pirámide está el ojo ese ojo que todo lo ve ese ojo que todo lo observa desde su posición nosotros no podemos verles a ellos pero ellos todos nuestros secretos reúnen cada vez con la tecnología que se va desarrollando mayor poder y control sobre nosotros por supuesto que dentro de este símbolo están los rayos que están detrás que pertenecen a la constelación de sí y que no es otra cosa el símbolo de la sabiduría y el conocimiento que los antiguos dioses le dieron a la humanidad y que ellos se guardaron para sí por supuesto que estos conocimientos ocultos y secretos les dan un poder sobrenatural a estas personas estamos hablando de capacidades de una mente superior capacidades que a nosotros se nos han vetado que nos ha limitado a las tres dimensiones de la realidad nos están tratando de limitar el acceso a otras esperas de conocimiento tu alma tendrá menos conocimiento cuanto más abajo estés de la pirámide existe alguna forma de ir subiendo sí por supuesto pero ellos son los que al fin y al cabo eligen quienes suben y controlan la vida al 100% del que va subiendo no se sube allí de cualquier manera se sube si ellos te dicen y si ellos tienen alguna visión pero al fin y al cabo tienen el poder hasta aquí el video programa de hoy con respecto a este símbolo tan poderoso como es la pirámide del ojo la pirámide inacabada del ojo del destino muchas gracias por suscribir y esto es mi lejos mi lejos Gracias por ver el video.